El mayor apoyo a Kahn Yaman llegó de la mano de Christian Bale. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. El mayor apoyo a Kahn Yaman llegó de la mano de Christian Bale. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. Las brutales críticas de Kahn Yaman fueron cubiertas por la prensa mundial el último día. Kahn Yaman recibió apoyo del jugador del que Kahn Yaman alguna vez habló con admiración. Aquí está esa explicación. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que lo que veas te sorprenda. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Apoyo a Kahn Yaman del actor de fama mundial. La última imagen de Kahn Yaman perturbó a todos extremadamente. La pérdida de peso de Kahn Yaman está en la prensa mundial. Todos compararon a Kahn Yaman, que perdió 10 kilos en un mes, con Christian Bale. Kahn Yaman, que habló de su admiración por Christian Bale en una entrevista hace años, casi se sintió impulsado por este parecido. Como sabes, de Christian Bale se habló mucho del peso que perdió para el papel. El actor, que anteriormente había bajado a 55 kilos para la película El Maquinista, subió hasta 86 kilos para Batman Begins al año siguiente, y bajó a 61 kilos al año siguiente. También subió a 86 kilos para El Caballero de la Noche. Bale, que ganó 20 kilos para la película Vice, y luego perdió 31 kilos para su papel en Ford V Ferrari, es conocido por su dedicación a sus papeles. Este cambio de Kahn Yaman es una muestra de lo buen jugador que es. Kahn Yaman gana y pierde peso dependiendo de las críticas que le hacen, pero lo que importa es el éxito que tenga en ese papel. Por eso, dijo, será mejor que te acostumbres a mi nueva apariencia. Kahn Yaman ha sido ampliamente discutido en la prensa mundial debido a su reciente pérdida de peso. El famoso actor, que perdió 10 kilos en un mes, fue comparado con Christian Bale por su nueva apariencia. Bale es conocido como un actor que ha sufrido cambios radicales de peso para asumir muchos roles diferentes a lo largo de su carrera. Esta similitud se convirtió en un elemento que enfatiza el talento actoral de Kahn Yaman y la dedicación a sus papeles. Christian Bale es particularmente famoso por sus cambios de peso, bajando hasta 155 libras para The Machinist, subiendo a 86 libras al año siguiente para Batman Begins, y luego bajando a 61 libras para The Dark Knight. Además, Bale, que engordó 20 kilos por la película Vice, y luego perdió 31 kilos por Ford V Ferrari, es conocido como un actor que se entrega plenamente a sus papeles. Christian Bale nació el 30 de enero de 1974 en Pembroke, Gales, Inglaterra. Fue criado por un padre británico y una madre sudafricana. Después de mudarse a Estados Unidos con su familia a una edad temprana, Bale comenzó su carrera como actor cuando era niño. La carrera como actor de Christian Bale comenzó en 1986 con la película El Imperio del Sol dirigida por Steven Spielberg. Con esta actuación, el joven actor recibió notas positivas de la crítica, y sentó una base sólida para su carrera. Sin embargo, el verdadero avance de Bale se produjo con las películas Neosies, 1992, en la que interpretó al psiquiatra estadounidense Richard Wurmbrand y luego con Swing Kids, 1993. A finales de los años 90, Christian Bale empezó a hacerse un hombre con sus actuaciones en películas como American Psycho, 2000, y The Machineist, 2004. Su extrema pérdida de peso, especialmente en el maquinista, demostró la dedicación de Bale a sus papeles y su talento para las transformaciones físicas. Posteriormente obtuvo reconocimiento mundial por sus papeles de Bruce Wayne barra Batman en las películas Batman Begins, 2005, The Dark Knight, 2008, y The Dark Knight Rises, 2012. Christian Bale ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera. En 2010, ganó el premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto por su papel de Dickie Eckland en la película The Fighter. Bale a menudo se ha convertido en un actor conocido por sus profundas interpretaciones y transformaciones físicas en diferentes roles. Además de su carrera como actor, Bale también es conocido por sus donaciones a diversas organizaciones benéficas y proyectos de responsabilidad social. Khan Yaman explicó en una entrevista este parecido con su admiración por Christian Bale. La dedicación de Bale a sus papeles, y su profunda inmersión en diferentes personajes también motivó a Khan Yaman, y consideró este cambio como un éxito actoral. Yaman enfatizó que a pesar de las críticas por el peso que perdió, lo importante es su éxito en el papel y dijo, se puede ganar o perder peso, pero lo importante es el éxito que uno tenga en ese papel. Este cambio parece haber aumentado la confianza de Khan Yaman en sus habilidades de actuación. Sugirió a la audiencia el proceso de acostumbrarse a su nueva apariencia, y expresó que quería impresionarlos con su actuación. Este enfoque positivo de Khan Yaman enfatiza la importancia no solo de la apariencia física, sino también de la dedicación del actor al papel. Entonces, ¿cómo evalúa estos eventos? Por favor comparte tus opiniones con nosotros. La dedicación de Bale a sus papeles, y su profunda inmersión en diferentes personajes también motivó a Khan Yaman, y consideró este cambio como un éxito actoral. Yaman enfatizó que a pesar de las críticas por el peso que perdió, lo importante es su éxito en el papel y dijo, se puede ganar o perder peso, pero lo importante es el éxito que uno tenga en ese papel. Este cambio parece haber aumentado la confianza de Khan Yaman en sus habilidades de actuación. Sugirió a la audiencia el proceso de acostumbrarse a su nueva apariencia, y expresó que quería impresionarlos con su actuación. Este enfoque positivo de Khan Yaman enfatiza la importancia no solo de la apariencia física, sino también de la dedicación del actor al papel. Entonces, ¿cómo evalúa estos eventos? Por favor comparte tus opiniones con nosotros. Nos vemos en los comentarios. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! 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 Gracias.